¡Uh! ¡Hola a todos! Aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el mejor cliente para Minecraft Pocket Edition y Minecraft Bedrock. Y os recuerdo que al final del vídeo os enseñaré a instalarlo tanto en Windows 10 como en Android. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, ya estamos dentro del cliente, pero, 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 ¡wow, wow, wow, wow! ¿Pero qué es esto? Pero qué bonito todo, ¿no? Menuda interfaz. Oh, vamos a ver. Advancements, los logros por un lado. Tenemos aquí arriba el usuario. Play supongo que los mundos y los servidores. ¡Uy, qué bonita, qué bonita! ¿Esto qué será? Vale, esta es la tienda, ¿no? Sí, el Marketplace. Esto será el editor del personaje. Y esto, las opciones de configuración que lo hacen así como para que parezca Java, pero no nos confundamos. Estamos en MCP. Hago un pequeño inciso para deciros que os dejaré en la descripción la página del creador del client. Y también os dejaré el link directo a Mediafire, que también lo podéis encontrar en la página, pero yo os lo dejo en la descripción para que os sea mucho más fácil. Así que continuamos con el vídeo. Estamos en Minecraft Pocket Edition, en Minecraft Bedrock. Y vamos a ir mirándolo todo. Tenemos por aquí el campo de visión, accesibilidad. Luego tenemos el perfil en vídeo. ¡Oh, wow, wow! Tenemos lo de los FPS. No está nada, nada mal. Luego tenemos por las nubes para poner los cielos en fancy. Está chulo, está chulo. ¡Oh, wow! Tenemos Dynamic FOB. Esto es cuando corremos, que haga zoom cuando corremos. El Dynamic... ¡Oh, está! Está muy chulo, ¿eh? Tiene un montonazo de cosas. Tenemos la opción de idioma, tenemos el POV. Esto no sé qué es. ¡Ah, esto es para ponerlo en primera persona y tal! Luego, Resource Packs, tocar... Esto supongo que es más orientado a Pocket Edition, cuando estás con el móvil. Esto es las opciones del mando. Está chulo. ¡Mouse! ¡Jolín, ese sonido! Nada, nada, nada. Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrar a un mundo a ver qué tal. A ver si es real lo que dicen. Que va mejor todo. Vamos a decir que sí. Creativo. Las opciones del mundo. Experimental. Siempre experimental. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¡Qué leches! ¡Loco, loco, loco! ¿Me estás diciendo esto en serio? ¡Vemos la Overline, loco! Esto viene muy bien para hacer puentes en Skywash. Está muy, muy chulo, ¿eh? Está, está, está chulísimo, loco. Se ve la Overline del bloque. Está muy heavy, ¿eh? Está muy, muy, muy top. Sí, podemos hacer... Podemos hacer así con tazos. La Leche. No sé si. Está, 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 está muy, muy chulo. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale. Más cositas. ¡Doo! ¡Doo, do, 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 do! A ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y la podemos compartir. La carta... ¡Oh! ¡Doo, do, do! Está chulísimo, ¿eh? Entonces podemos hacer así. Y así, ¿no? Está chulísimo. Bueno, players, para saber los players que hay en el servidor y tal. Podemos invitarlos. Podemos darles permisos dentro de nuestro mundo. Está, está muy chulo. War Drop, supongo que será así. El, el Custom Skin. También podemos acceder a los logros. Y luego vamos a acceder otra vez a las opciones. Está, está muy, muy, muy bien. Vamos a verlas un poquito más de cerca. Y vamos a, vamos a ponerlo, vamos a bajarlo todo. Para ver, para ver qué tal, ¿sabes? Vamos a poner los FPS al máximo. Vamos a quitar las nubes. Vamos a ponerlo en Fast. Y vamos a ver si conseguimos subir los FPS, ¿no? Que se dice que con esto siempre podemos subir los FPS. Vamos a bajarlo todo. Distancia de renderizar partículas. Y el Anti-AnalySync. Vale, está todo, todito, todito. Está todito bajado, ¿no? Y vamos a desactivar la sincronización vertical. Y vamos a ver si es real esto que dicen. De que, de que conseguimos más FPS. A ver, a primera vista yo diría que se ve más fluidito, ¿sabes? Es real, ¿eh? A primera vista te diría que se ve más fluidito. Está claro. El agua se ve brutal, ¿eh? Es que el agua se ve brutal encima. Es que brilla, loco, por debajo. Está, está muy potente. Pero muy potente. Esto no me ha cargado aún. Como lo he desactivado todo y tal. No se ve ya tan cargado. Pero la verdad es que bastante mejor, ¿eh? Yo creo que, tal vez, sí que sea real esto de que sube los FPS. Este tipo de cosas. Y ya os digo que el efecto este del agua, de que podamos ver debajo del agua, está, está, la verdad que muy, muy chulo. Bueno, chavales, os voy a enseñar a cómo instalarlo. Y después de eso os dejaré unas partidas de Skywars para que veáis qué tal. Para instalarlo es tan fácil como ejecutar el archivo .mcpack, esperar a que se importe y luego lo único que tenemos que hacer es ir a ajustes, a recursos globales, donde están mis packs y activarlo. Y una vez activo, le daríamos a ir atrás en el menú y este se nos cargaría. Y en Android, más de lo mismo. Tendríamos que ir abajo en la descripción. Lo descargaríamos. Tendréis el link. Este se descargará. Accedemos a la ubicación. O le damos a abrir. Y le vamos a dar a abrir con. Y ya, como veis, nos sale la opción de abrir con el Minecraft. También lo podemos hacer entrando al explorador de archivos. Pero bueno, ya que nos sale la opción de Minecraft directamente, vamos a hacerlo así. Como veis, he iniciado la importación. Ya se ha importado. Y algo que tendríamos que hacer, ir a ajustes, bajaríamos hasta recursos globales, luego mis packs y activaríamos el pack. Este quedaría activo, desactivaríamos, por ejemplo, este que lo tenía activado. Le daríamos en ir hacia atrás. Yo le doy siempre con el botón de ir hacia atrás. Cargaría nuestro pack. Y como veis, ya lo tenemos totalmente aplicado. Ya podemos acceder a las opciones. Pasemos con la partida de Skyward. Loco, qué mapa tan colorido. Pues chavales, la verdad es que cada día me sorprendo más con las cosas que hace la gente. Te lo digo, se las cubren un montón. Que hayan hecho esto para Minecraft Pocket Edition es, la verdad, que increíble. Me parece a mí. Es un cliente de Minecraft Pocket Edition. Yo que lo jugaba hace muchos años y tenía pocas cosas comparado con Java. Y ahora me sorprende bastante porque estaba muy, muy al nivel. Esto por aquí. Vamos a ver si conseguimos algo. Y no morimos. Vale, esto por aquí. Le pegamos un roseo por aquí. No se lo espera. No se lo espera. No se lo espera. Se ha llevado la de... La de... Está por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. La tarjeta. ¿Importante? ¿Es que no está rosa? No, no. No está rosa. No, no ha pillado. Esto por aquí. Oh, me había fijado en el toque este de las artesancias Está fresh Está bastante fresco Esto es player 3 Player 3 ¿Se escapa? ¿Se escapa? ¿Se escapa? ¡Oh! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡No voy a ser malísima! ¡Soy malísima! Lo confirmamos No, brother Brother 2 Don't say me Dad, please, please, please Muy fresco, eh, la verdad La verdad que bastante fresquito Y va Ahí, bajo No sé cuánto pega, nada, quedamos 3 No leo, es que eso me pasa mucho Me lo dicen mucho que no leo Que tengo, que tengo, que tengo, que tengo No leo ¡Broma, brother! Vale, hacemos un Atlatrix Sixteen Es un poco de arriba No nos ve Hemos estado bastante top ahí, eh Vale, vamos a ponerlo por aquí Que si, pantalones de diamante, que si tal Tenemos también por aquí algo con protección, ¿no? Tenemos, tenemos esto por aquí Perfectísimo Y ahora, faltas ¿Qué me pasa aquí con las flechas? Más, doy, ahí le hemos dado, ahí también Ahí no Vamos a ver Vamos a hacer así Vale, vale Vale A ver ¿Qué, qué? Tío, 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 tío Que tiene manzanas, loco yo, ¿no? Que no me reviente, que no me reviente Vale, vale, lo hemos pillado, lo hemos pillado la de agua ahí un poco Pues bueno, mis chavales Espero que os haya gustado Ad like, comentad, suscribiros Y nos vemos en la próxima Chao